Hola, bienvenidos a otro video más de Panamá Hightech. En esta ocasión voy a aprovechar que estoy en un viaje largo para grabar un video o algunos comentarios sobre un tema del cual se debate mucho y es la comparación entre Arduino y los PLC o controladores lógicos programables. Mira, hay gente que dice que un PLC es mejor que un Arduino, hay gente que opina que un Arduino es un juguete que simplemente sirve para armar circuitos en protoboard, para encender LEDs, para mover un motorcito y bueno, según mi opinión, no podrían estar más equivocados. Mira, los PLC y los arduinos, cada uno tiene su ambiente de uso, su tipo de aplicación y no en todas las aplicaciones son intercambiables. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Los PLC son más bien para ambientes industriales, ambientes donde tú necesitas un equipo robusto que no te vaya a presentar una falla, bueno cualquier equipo puede presentar una falla pero digamos que con los PLC tú tienes, es un poco más seguro contar con el PLC como un dispositivo fiable que un circuito hecho con un Arduino y te explico por qué. Los PLC de cualquier marca, bueno marca buena, ya sea Siemens, yo trabajaba con Siemens, con Schneider y con Allen Bradley. Estos dispositivos de estas marcas y algunos de otras marcas, la mayoría en el mercado de estos de los PLC ellos cumplen con ciertas especificaciones, ellos cumplen con ciertas normas de calidad. Digamos que los circuitos con los que se construyen los PLC cumplen con algunas normas que nosotros los makers difícilmente vamos a poder cumplir puesto que estos dispositivos están hechos en base a especificaciones internacionales de tal forma que cuando tú estás comprando un PLC, tú tienes un dispositivo que cumple con las protecciones eléctricas que las salidas del PLC que casi siempre son con tornillos, son de un tamaño estándar y eso es lo que hace el PLC importante para la industria. Que cuando tú inviertes en comprar uno de estos dispositivos, tú sabes que estás comprando algo que es un producto de calidad estandarizado y no así en el caso de los circuitos que hacemos con Arduino que nadie garantiza que ese dispositivo no va a fallar y nadie garantiza que ese dispositivo va a poder ser utilizado en cualquier tipo de ambiente. Otra ventaja de los PLC aparte de las certificaciones y las especificaciones propias de los dispositivos es la forma de programación. Los PLC casi siempre, casi todos los modelos se pueden programar en lenguaje de escalera. El lenguaje de escalera es un lenguaje que podremos considerar casi universal. Todos los PLC posiblemente, todos los PLC que hay en el mercado posiblemente que utilizan lenguaje de escalera posiblemente tienen los mismos símbolos. Una persona que programa Siemens posiblemente puede programar en Allen Bradley utilizando lenguaje de escalera porque los símbolos son muy similares y es un lenguaje estandarizado también. Entonces no solamente es el hardware sino el software que está estandarizado. También se puede programar en lenguaje de bloques, el cual varía de un modelo a otro. Es posible que haya modelos de PLC que tengan unos bloques que hagan que lograr resolver algo sea extremadamente fácil. Pero es posible que en otro PLC sea muy complicado resolver este problema porque los lenguajes de bloques no están estandarizados sino que cada marca tiene sus propios bloques y bueno casi siempre se trata de dispositivos con entradas y salidas los cuales son bastante fáciles de utilizar y a pesar de que cambia de un modelo a otro pues tú simplemente te acostumbras a los bloques del modelo con el que estés trabajando. Hay otros tipos de programación como lenguaje estructurado que es básicamente programación en código donde tú escribes líneas de código es más bajo nivel pero para aquellos que nos gusta controlar el hardware desde su parte más íntima pues nos gusta mucho utilizar el lenguaje estructurado porque tenemos control pleno sobre el hardware y hay otro modo de programación que es con diagramas de estado que yo lo he utilizado cuando he programado los PLC de estos Allen Bradley tienen diagramas de estado donde hay unas tareas que se vuelven extremadamente fáciles de hacer cosa que en bloque o en escalera sería muy difícil y los diagramas de estado se hacen en dos o tres estados principalmente esas son las ventajas del PLC que es fácil de programar la programación se da en muy alto nivel a menos que uses el lenguaje estructurado y ya está estandarizado es un dispositivo que cumple con estándares en la industria pero el PLC también tiene desventajas principalmente que es un dispositivo muy caro hay PLC desde cientos de dólares hasta miles de dólares las licencias de los programas a veces son muy caras y ese licenciamiento tienes que estar actualizándolo tienes que pagar cada cierto tiempo y bueno, no son accesibles para todo el público siempre lo vas a encontrar en la industria en algunas universidades yo en la Universidad Tecnológica de Panamá he dictado ese curso en el laboratorio de PLC y he trabajado con los dispositivos que tenemos ahí he trabajado con algunos otros dispositivos a nivel de industria pero o sea, yo no quisiera en algún momento tener que programar uno de estos dispositivos pirateando el software porque eso no es la forma correcta de hacer las cosas uno puede andar por ahí pirateando las cosas entonces, ya te digo las veces que he usado Allen Bradley por ejemplo han sido con las licencias de la universidad y fuera de ahí no puedo utilizar ese tipo de equipos entonces yo no voy a ir para mi casa para yo ponerme a practicar cómo lograr cierto resultado con un PLC porque simplemente la plataforma no lo permite otra desventaja que que tiene los PLC es que bueno es una plataforma que se programa en muy alto nivel entonces hay cosas que tú no puedes lograr de forma tan fácil porque no hay dispositivos prediseñados como en el caso de Arduino que hay módulos para Bluetooth para Wi-Fi y todas estas cosas en el PLC no existe en eso entonces la programación es muy alto nivel y no puedes lograr por ejemplo jugar con con el mismo microcontrolador como en el caso del Arduino que tú programas todas las entradas y las salidas esto y lo otro en el PLC ya están los bloques ya están las escaleras hechas los símbolos de la escalera entonces no es tan fácil lograr cosas que a veces en el Arduino son muy sencillas en el caso del lenguaje estructural que si es una forma de programación de bajo nivel o sea tú tampoco es que encuentras por ahí en internet y que ejemplos de cómo lograr algo lo que ha hecho grande al Arduino es precisamente la documentación que existe acerca de de casi lo que sea pues tú entras y y en Google vas a encontrar un montón de personas que escriben en foros suben códigos de ejemplo a GitHub hacen consultas en Stack Overflow y te nutres del conocimiento y de las experiencias de la comunidad cosa que en el PLC no existe o o es una comunidad muy pobre puede ser entonces el Arduino por otro lado es una plataforma que definitivamente no está estandarizada tú puedes encontrar arduinos chinos en eBay en Amazon tú los compras por 4 o 5 dólares y ese no es un dispositivo estandarizado eso no cumple con ningún tipo de estándar en la industria pero te permite resolver cosas de una manera muy sencilla hay módulos de Arduino para que que vienen con sensores actuadores relevadores triax de tal forma que si tú sabes de electrónica tú sabes lo tienes los conocimientos adecuados sobre cómo construir un dispositivo desde cero tú utilizas Arduino como la piedra fundamental para tu desarrollo y verás que podrás lograr grandes resultados yo por ejemplo he hecho circuitos para encendido de motores trifásicos con Arduino yo he hecho circuitos para instalación en en líneas de producción en bandas transportadoras para conteo de de cajas y estas cosas una vez le hice un desarrollo a un a un chico que es él es botánico y tuvo un problema tenía un cultivo hidropónico y tuvo un problema con el el timer del encendido de la bomba y se le dañó quedó sin bomba y entonces un cultivo hidropónico depende de de la bomba y de riegos a determinadas horas del día entonces en un periodo de dos días le hicimos un desarrollo de un un timer con el cual activamos y desactivamos el contactor de la bomba nosotros logramos salvar ese cultivo se iban a perder 10 mil dólares en semilla el cultivo hidropónico porque la porque no se podía enviar el riego y básicamente salvamos ese cultivo y hoy casi tres años después todavía están utilizando el dispositivo que diseñamos aquella vez no cumplía con ningún estándar incluso era una placa esta universal es perforada pero el dispositivo tenía la electrónica adecuada y así el trabajo y funcionaba y por supuesto que era mucho más barato que un dispositivo similar en la en la línea de los PLC entonces yo no me imagino por ejemplo creando un enlace de comunicación de radiofrecuencia o un enlace de comunicación a través de bluetooth utilizando un PLC yo no me imagino cómo se haría tal cosa porque ese es otro detalle con los PLC ellos vienen con módulos de expansión yo he usado de estos modelos Allen Bradley que ya vienen con dispositivos de entradas y salidas analógicas y digitales pero también he usado los Celio y he usado los Logosoft de Siemens y por ejemplo Siemens viene con módulos de expansión de entradas y salidas analógicas y digitales pero cada módulo te cuesta ciento y tantos dólares y es un poco o sea es bastante caro y es un poco engorroso tener que estar agregando módulos de expansión crear un rack de PLC y cosa que en el Arduino es mucho más sencilla de hacer entonces mi conclusión sobre este tema sería que definitivamente para la industria va a ser mejor el PLC siempre y cuando la aplicación que tú necesites no requiera de tareas muy específicas como un enlace de RF un enlace a través de Wi-Fi un enlace a través de Bluetooth o la utilización de sensores que en el caso de los PLC serían extremadamente caros yo personalmente me inclino por utilizar los PLC a nivel de industria pero si tengo que trabajar con algo que el PLC no me puede dar entonces me voy al Arduino pero trato de no hacer el desarrollo en base a Arduino sino que combino el Arduino y el PLC ellos tienen formas de comunicarse entre sí tú puedes usar comunicación RS232 puedes conectar un Arduino a un PLC y hacer que ellos establezcan una comunicación y el Arduino ayuda al PLC a hacer cosas que o son muy difíciles de hacer o son muy caras de lograr entonces tú después de que adquieres cierta experiencia tú aprendes aprovechar los puntos las ventajas de cada una de las plataformas ya les digo a nivel de electrónica definitivamente tú no te vas a comprar un PLC para trabajar un proyecto en el cual tú tengas que encender una lámpara en tu casa eso es absurdo te va a salir extremadamente caro la implementación va a ser difícil los PLC no es como el Arduino que tú llegas y lo conectas a la computadora y ya ese dispositivo tiene que tener su fuente de poder aparte una fuente normalmente de 12 o 24 voltios dependiendo del caso esas fuentes son carísimas las que se utilizan para los PLC tienen que cumplir con ciertos estándares también entonces hay que saber discernir en qué aplicación se usa o PLC o Arduino o la combinación de ambas plataformas lo cierto es que si tú sabes de electrónica si tú sabes aspectos fundamentales de lo que es la teoría de control tú puedes utilizar un Arduino casi para cualquier tipo de situación cualquier tipo de diseño siempre y cuando tengas en mente que el Arduino no está estandarizado y en cualquier momento por cualquier situación de la vida te podrías fallar porque todos los dispositivos están expuestos a fallas pero hay unos que tienen más tendencia a fallar que otros no te estoy diciendo con esto que el Arduino no es confiable claro que sí es confiable pero entre un PLC y un Arduino el PLC siempre va a ser mucho más confiable porque ya les digo está estandarizado y por supuesto que un PLC de qué sé yo 800 mil dólares va a ser mucho más confiable con una plaquita de 5 dólares entonces creo que eso es todo por ahora si tienen interés en saber un poco más acerca de este tema ya pueden dejar comentarios y voy a grabar otro corto ahí expandiendo un poco más hablando más acerca de aspectos muy específicos o dudas específicas que ustedes tengan acerca de este tema y bueno espero que les haya gustado mucho suscríbanse al canal y nos vemos la próxima saludos un saludo un saludo un saludo